Hola amigos, yo soy Diego Quintanilla, bienvenidos a mi primer video Ok amigos, en este vlog vamos a conseguir un outfit porque tenemos una fiesta Tenemos que ir con un código de vestimenta El código de vestimenta o el dress code tiene que ser brilloso o ilidicente ¿Qué es eso? Quién sabe, pero lo averiguaremos Pero el punto acá de este video es que tenemos que encontrar algo de ese color O un color como durazno, ¿si me explico? Así que ustedes me van a acompañar durante todo el video a conseguir ese outfit Si es que lo conseguimos, que esperemos que sí Tengo algo en mente, ¿ok? Tengo algo en mente que sé que vamos a encontrarlo Es una serie de videos para ese outfit Así que ustedes me van a estar apoyando y me van a decir si esto sí, si esto no Y nada, así que bienvenidos Oigan, estoy muy contento, muy emocionado porque es el primer video aquí en mi canal de YouTube Y es algo que no imaginaba ser pronto, pero nunca lo descarté de mi mente Porque hace años, en el 2016 o 2015 por ahí, yo empecé con mi canal de YouTube Pero lo eliminé por otras razones que luego les contaré Y que luego reaccionaremos a videos antiguos Y es que recupero mi laptop antigua para poder mostrarles qué ha pasado ¿Ok? Para poder mostrarles como esos videos que yo hacía anteriormente Un poco raros y un poco chistosos algunos Creo que uno que me gustó mucho que era haciendo retos con mejor amiga Vicky Que ella sí se acuerda y que realmente creo que sí, sí, me gustó mucho, me gustó mucho Gente, estos videos van a ser vlogs en mi canal de YouTube Sin embargo, en TikTok estaré grabando también mini vlogs Pero será un poquito diferente porque también por ahí estaremos haciendo muchas cosas Diferente contenido, get ready with me Estaremos haciendo cosas que creo yo que me estoy Le estoy echando ganas, ¿eh? Le estoy echando ganas La hora de hoy ya son las 10.14 Tenemos que ir a una capacitación Antes de empezar mi rutina, yo lo que realmente hago es Cada que me despierto o cada que dejo a mi hermana a la oficina y regreso aquí a mi depa Siempre le mando mensaje a mi mamá de buenos días Le digo cómo están, espero que estén bien, etcétera, etcétera Estoy hablando con ella, pero pues es lo que hago, es mi rutina diaria Siento que a los papás no se les debe de olvidar Y uno también tiene como hijo, tiene que estar al pendiente de ellos Así que los que son foráneos me entenderán Incluso si no eres foráneo también, o sea, creo que nunca se les debe de olvidar Levantarte, decirle a tus papás buenos días, cómo están y así Así que nada amigos, sigan viendo que voy a terminar de desayunar Que no pude terminar porque mi hermana me estaba apurando para llevarla a su trabajo Sigan viendo este video y no sé, bye Ok, ahorita estoy aquí en casa de mi hermana Bueno vine a recoger aquí a su departamento para llevarla a su trabajo Después de ahí regreso a mi depa porque la verdad es que no terminé de almorzar Entonces yo creo que pues nada, vamos a almorzar ahorita Llegando al depa y después nos vamos a una junta que tengo Lo que yo consumo todos los días, huevito con jamón Y estas son las tastadas que a mí, en lo personal, me gustan mucho Son de esta marca, Susalia Por lo general consumo de la verde, pero... De color verde, pero no había, así que de esta Pero están súper ricas y muy buenas Y obviamente no puedo vivir sin mi batido de proteína Ok amigos, acabo de terminar todas mis actividades del día Son las 6.19 y voy por mi hermana a su trabajo, las voy a recoger Pero también tengo que ir a comprar ropa Va a ser un reto y no sea mi suerte Y encontremos ese color brillante de ropa, de outfit para la fiesta Entonces yo creo que yo no soy de utilizar esos tipos de colores Así que vamos a comprar una playera, una camisa o algo barato Este padre porque sé que no lo voy a volver a reutilizar Así que vamos a ver que sale Claro que próximamente voy a tener un Tesla como aquel Changuitos para que tengamos un Tesla pronto Ok, llegué aquí a la tienda y vamos a ver si encontramos ese outfit Que tiene que sí o sí salir, ok Hoy encontré este pero no sé si sea como el adecuado para la fiesta No lo sé Están en crisis amigos, no sé qué hacer Digo, todavía me queda tiempo pero como quiera ya necesito buscar algo que Para saber qué llevar el día de la fiesta Bueno amigos, muchas gracias por estar en este vlog De verdad que lo disfruté bastante Sé que no es el mejor vlog del mundo pero estaré mejorando en el segundo, en el tercero Y así en los próximos vlogs que se haga y que suba Así que nada, esperen hasta la segunda parte de este vlog Porque ese outfit lo tenemos que hacer sí o sí Tiene que quedar muy, muy bien Así que nos vemos Ok amigos, no encontré absolutamente nada No sé qué va a pasar Pero pues habrá segunda parte Así que eso es lo único bueno de este vlog Que no encontramos nada pero habrá segunda parte Así que mañana vamos a ir a otra tienda Que ya tengo en mente Así que esperemos que ese outfit que yo realmente quiero para esa fiesta Se pueda hacer Nos vemos en un próximo video Bye